Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que nos ven desde el canal de YouTube, venimos con Arunita, Arunita de la Buena Hoy no tenemos testeando equipos troll, pero bueno, hoy vamos a jugar con un equipo que nos ha dejado nuestro colega Luis Seguramente si habéis estado en Axie lo habréis visto en sesiones pasadas En esta sesión no es tan bueno, pero bueno, es lo que tenemos, así que vamos a usarlo Vamos a usarlo Vamos a pegar con esto, me guardo este aquí y listo Bueno, me he comprado esta runa y esta runa para que el equipo funcione un poquito mejor Bueno, me ha costado un dólar, un dólar veinte por cada una y esta me ha costado unos setenta creo Pero bueno, por jugar, por divertirme, he estado bien gastado Vale, pues vamos con todo, ahora sería esto por aquí, zasca, 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 muy bien Y tiramos esto para rebobinar el mazo, a ver para ver que coño me puede tocar Nah, pego en esto Bocadito arde detrás, beca Perfecto Fotosíntesis Bueno, de momento vamos bien, a ver si mi bichito delantero aguanta ahí como un campeón un poquito más Esta runa está bien porque es piel de acero y lo que hace es que mi Axie reciba diez menos de daño Y esta de aquí, pues bueno, empiezo con dos de raid y tengo un quince por ciento más de daño por golpe El tío me está diciendo que quiere que le mate al bicho trasero Bueno, si él quiere que le mate al bicho trasero, ¿quién soy yo para decirle que no? Vamos con... Ah, me gustaría tirarle esta y esta para coger plumas Pero lo que vamos a hacer es pegarla a todos con esta Que va a quitar un poquito más Quita cincuenta y uno a todos, perfecto Vamos a enchufarle con esto para que tenga el vulnerable luego Y la siguiente ya nos lo reventamos Venga, lo dejamos vulnerable Le tiramos con esto para quitarle un poquito más a todos Ganamos plumitas Y listo, pasamos turno No sé si guardarme esta, ¿verdad? Para tirársela ahora, a ver que me toca Bueno, tengo otra igualmente, nada, va bien, no hace falta guardarla No hace falta guardarla, chicos Ahora sí Ahora lo bueno es que vamos a poder tirar el... Koto Para poder generar una energía extra Es decir, que el bicho este está muerto cien por cien Y casi que el jaque mate se aproxima Ok, me pega ahí Pin, pin, me quita un poquito Ta, ta, ta Me quita veinte Ja, ja, nos reímos en su puta cara A ver qué pasa Ok, se pone eso por ahí Perfecto Ahora sí, atentos al dato Empezamos con esto Boom Le enchufamos a todo cincuenta, ¿no? Bueno, cuarenta y uno Y ahora, pues Puedo tirar esta Vale, una de aquí Vale, pues con esta cogemos otro de esto Perfecto y maravilloso Con esto lo usamos No, le tiramos cotaro Aunque solo le va a dar uno Ploplo Ya está, justo para que me dé plumas Con esto lo curamos a este Y nos damos con esto Para ganar plumita Pum Plumitas Pum Plumitas Pum Plumitas No se muere Pero con esto Se va al carajo Pam Al suerecito Y listo Y ahora sería Una pluma fuera Pum Y un, dos, tres, cuatro, cinco Perfecto Pues ya estaría Uno menos Estamos con nuestro bicho delantero Con 237 de vida Pim, pam, pum Muy bien Aguantamos como unos campeones Y esto es casi que nuestro Porque ahora dentro de dos turnos Podemos tirar el siguiente coton Así que Very nice Esto se aproxima a su fin Esto se aproxima a su fin Oh, mira, mira Qué bonito Mira qué bonito Oh my turnes Mira esto lo que va a quitar Pam Cebollón Boom 68, 69 Oh my turnes Oh my turnes Con esto Ponemos raid al de atrás Y podríamos tirar Esto de aquí Sería siete Sí Sí Tenemos que tirar una de estas dos Vamos a tirarla con el delantero Bueno, espera Tiramos plumita 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 Y ahora sí Lo tiramos con el de delante Y nos gastamos las plumas del tirón Vale Pum Dale Pum Dale Pum Me da plumitas Y nos las gastamos del tirón Pim, pam Perfecto Puedes tirar el cotón Pero bueno Puedes tirarlo para curarlo En verdad Venga, lo tiro No me da tiempo Lo tiro para curarlo Y le puedes quitar luego un poquito más con las plumas Y tal Pero bueno, da igual No pasa nada Ya está hecha la partida Ya está súper hecha Ya está súper hecha No mira cómo está el pobre No mira cómo está Qué folladita Primera partida Primera follada Qué equipazo Cómo se nota con las runas Cómo se nota Esta en verdad La runa de esta Tendría que cambiarla Pero de momento Lo he dejado para ver cómo va Con un 10% más El trasero y el delantero Me recomendaron la runa de bicho Pero yo creo que necesito más daño Entonces por eso le he puesto esa runa Y se la he dejado Así que bueno No pasa nada Simplemente tenemos que pegar con esto Serían pipa pum Pipa pum Pipa pum Bueno, venga Primero esto Ta 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 Carallo Y ahora sí con esto Pum Ganamos plumita Pum Ganamos plumita Pum Se muere Y si no se muere Mira todo lo que tenemos para tirarle Nah, jaque mate Jaque mate Jaque manoso Primera partida Primera follada Vamos José Le Coño Vamos José Le Qué guay poder jugar con un equipo divertido Porque un equipo AOE Es un equipo muy divertido La verdad Muy muy divertido Yo recuerdo el primer equipo AOE Que creé Que obviamente No No se veía el equipo Porque era una basura Y era muy diferente a lo que hay ahora El equipo de AOE Actualmente Ahora está muy chulo Con todas las habilidades Nuevas que han puesto Y todo rollo Se han centrado mucho también en el AOE Ahora realmente En esta temporada No vale mucho Porque hay otras cosas mejor Como el top up Pero bueno Es muy divertido Es muy divertido José Le to the moon Ya baby Es muy muy divertido Vale Este equipo top up Seguramente me va a costar Pero bueno No pasa nada Aguantamos unos campeones Empezamos Ok Pues Guau guau No sé tío Con cuatro A ver Quizás tiraría esta Y en vez de tirar esta Porque son solo dos cartitas Aquí ya sí Tiraría para Las plumas Y en este caso Pues cojo esta de aquí Para la siguiente Quitar un poquito a todos Está bastante complicado Ahí ya ¿Eh? Vale Mi bicho está aguantando Como un campeón Very nice A ver si consigo Las siete energías Antes de que se muera Estaría genial Porque si no Va a estar complicado Ok A ver Pues con esto Voy a buscar En vez del cotton En esta pez Porque creo que va a morir Antes de eso Bueno venga Voy a probar con cotton A ver si soy capaz De meter un doble cotton Voy a probar Con un equipo agro Si llego al cotton Voy a testearlo Vale Sería Tiene el topa Atra Pim pam Podría tirar esta Que va a quitar Sí Tiro esta Que le va a quitar Casi 40 Todo ¿No? 30 y tanto Bien Y zazca 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 Pasamos Vale Vamos bien Vamos bien A ver si mi bicho Aguanta por lo menos Dos turnos más Estaría genial Tengo cuatro energías Son cuatro Cinco Seis Siete En el siguiente Tiro el cotton El primer cotton A ver si soy capaz De tirar los dos cotton Si tiro los dos Hay un hack mate Total Lo que pasa Que los topa Eso quitan mucho Vale Aguanta como campeón Ya en el siguiente Él va a tener cuatro energías Cosa que eso sí Me asusta un poco Pero bueno A ver Cómo llegamos Le quedan dos energías Está pensando Ve qué hacer Si se defiende Si se defiende Si taca Porque bueno La única carta de defensa Que tiene Es solo la caquita Esta creo No Es da daño También Toma Primer top Lo que me ha quitado El topa Ese tío ¿Cuánto me ha quitado? No lo he visto No vea Dos topas Es que el topa Está muy roto Qué asco De topar Está muy puto Roto Está muy puto Roto Y ahora va a tener Cuatro energías En cuanto Rebobine El topa Eso Estoy muertísimo Así que bueno Pues Nada Habrá que coger Esto por aquí Se lo echamos De detrás Me voy a tener Que quitar un nimo A ver Cojo esto Vale Me quito esta Y esta Me dejo esas dos Venga Qué remedio Y le pego en eso Zasca 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 Papapapam Y tiramos esto Para ir Ganando más plumitas Ahí Venga Vamos Plumitas Venga Otra adelante Otra adelante Vamos Coño Vamos Coño Toma En la frente Pum Dieciséis Toma Otra Que te ha gustado Pum Diecisiete Toma otra Pum Cinco Toma A tu casa Pum Por cerda Plumitas Power Plumitas Power Let's go Babies A hoy Quedan los dos Topadas Tengo miedo Pum Me enchufa Otra espada Terminadora Pum Me tira la caquita Y me mete Esa mierda En el mazo Y bocadito En la oreja Bien Aguantamos Aguantamos Como unos campeones Venga Chiquitín Tengo que tirar Coton Tengo que tirar Coton Ay Dios mío A ver Cómo lo hacemos Podemos matar A este Sería Le quito 100 Le pego Con esto A este No Le pego Un bocadito A la oreja Vale Se queda con 80 Fotosíntesis Le enchufo Pum Vamos Coño A tomar por culo Otro menos Que no tiene topar Vamos Joder Que podemos Con los perros Estos de los topar Let's go Let's go Que podemos Oh my turn Seguramente me mate 169 de vida Por una puta carta De coste Uno Es que esto es una fumada Señores de Axie Infinity Dejad los petillas Cuando vais a hacer Los cambios de balance Dejad los petillas Yo sé que La verdad Que a ver Fumarse un petilla De vez en cuando Puede Puede gustar Pero no fumes Mientras estás trabajando Coño No le des cuando estás trabajando La madre que te parió ¿Cómo coño se os ocurre Crear un monstruo De esa caraña? Pam Vamos Pum Plumitas Dame plumitas Esto es nuestro Esto es nuestro Pim pam Pum 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 Pero Se queda con 10 de vida Pum A dormir Segunda partida Segunda follada José Le Oe José L Oe Vamos Vamos Ciento Si me quitó una locura De una carta de uno Fercho 14 guión bajo Me ha matado A los bichos de 2 topa Pasa que me ha matado José L Oe Joder Chicos Que bien Que divertido Que divertido Poder jugar Con unas runas Decentes Más o menos Normalitas Que tampoco es una locura Pero Fercho Necesito 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 Que nos animes Aquí un poco Yo No me gusta Pedírtelo mucho Pero Joder Sabes que Sabes que Cuando es necesario Es necesario Así que Te lo voy a pedir Que me lo cantes Vale Fercho Espérate Estoy Estoy A ver si Si te encuentro ¿Y hay Fercho? Ahora que te estamos Escuchando Eres José Eres el puto Dios Eres José Eres Na 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 Ni na 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 Ni na 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 ¿Por qué? Porque Eres José Eres el puto Dios Eres José Eres José Eres José Na 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 Ni na 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 Ni na 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 Cuadra ¿Qué? ¡Eso es Fercho! ¿Cómo sabes Cómo motivarme En todo momento? Joder Macho Qué alegría Así juega uno Con mucho gusto Así juega Cualquiera Macho Soy Chiquillo Chiquillo Qué bueno Piedra Piedra Tijera Papel No la confundas Con las modas Para 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 Pam Es que me cuelgan A poco de Creación No llevo Bien Bueno Vamos a pegar Un saltito atrás Zasca Pumba Y vamos a tirar Lo que viene a ser Los golpetiños Golpetiño Pum Dame plumas Perro Dame plumas Perro Dame más plumas Perro Así me gusta Plumita uno Pum ¿Cuántos requitamos? Catorce Gracias por la raid No sigan a Don Cisco Adiós Espera que ha hecho una raid No Espera Ahora no miramos Vale Le pego otra Pum Se queda con quince de vida Cuidadito Que no llegamos a matarlo No llegamos a matarlo Vamos a tirarle otra Que me ha gustado Pum Se queda con Se va a quedar tiesísimo Pero no se muere Tiesísimo No se muere Se queda con trece de vida Trece de vidita Cuidadito Adiós A ver Pedazo de raid De dos personitas De Don Ciscone Ñefes Vamos Cuidadito Y no tengas la notificación Joder macho No tengo la notificación De la raid No me ha salido ¿Cómo se nota Que José Juega plumas? Ey Cucaracha Marico ¿Cómo me conoces? ¿Cómo me conoces chiquitín? Es que las plumas Son las plumas Fiesta Fiesta Pluma 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 Vamos Vamos Tenemos cuatro plumitas Todos juntos Vamos a cantarla fiesta, fiesta, pluma, pluma pluma, pluma pluma, pluma, pluma vamos con todo, pum, me pongo cero, cucaracha dice buenas noches, amigo una pregunta, en este canal se hace dieta del mejor plato gastronómico, o sea comer culo, exactamente vamos con un saltito mirad que vamos a hacerle un maría que voy para dentro pum saltamos, sal de detrás, plumita uno plumita dos y a dormir espérate que no ha terminado cambiamos esto, me quito ¿cuánto me quedan? dos energías me quito esta y esta ok le enchufamos con esto puma ponemos esto detrás espada terminadora plumita uno plumita dos y todos juntos no te escucho que mal canta josele tu madre es una perra y no te digo nada le queda una energía no pasa nada y espera, espera que vamos a cantar la canción todos juntos todos juntos pam pam y dice así pam 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 fiesta fiesta pluma 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 facilito siguiente partida siguiente culito rato dios mío dios mío tigre 3 vamos a por todas nos ponemos en el top 100 con este equipazo cuidado lo estamos dando lo estamos regalando fercho 14 guión bajo sed fiesta fiesta pluma pluma fiesta fiesta pluma pluma indianly 27 sed josele josele que malo eres que malo eres josele que malo eres que malo eres josele pam 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 vamos al lío vamos al lío esta partida contra dos tigrecones cuidadito eh yo quiero tibiese equipo coño emoticono cara riendo tú también quieres equipo ¿no? tú lo que eres es un culo veo culo quiero perra a ver vamos a meterle un chubi o no le metemos un chubi no sé si pegarle al de detrás tío o meterle un chubi ahí guapo pim pam pum yo le meto un chubi un chubi chubi fercho 14 guión bajo chubi 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 ciscone tu voz de hablar tiene la voz más sexy nah chubi no le voy a ganar plumita voy a priorizar plumita le meto un bocadito al detrás ahora sí guardo chubi por si las moscas y listo venga vamos chicos la partida oye ¿qué ha pasado? digo coño no la ha metido chubi guárdalo para la próxima gaste más claro eso es cucaracha eres un chico inteligente a pesar de que te guste los hortos peludos yo sé que eres inteligente cuca venga vamos ahí me pegas de atrás pim pam pum aguanto como un campeón muy bien pues venga esto te va a doler te va a picar te va a escocer pero te va a gustar chiquitín vamos con chubi es que esta también quita mucho joder no sé si pegar esta primero y después esta y el chubi que le den por culo no sé yo no sé yo estoy pensativo esta quita casi 40 se va a quitar 30 y tanto vamos mi tigre mi campeón mi tigre y mi campeón venga vamos a este chubi a tomar por culo chubi vamos venga chiquitín a ver si eres capaz de pegarme ahora a ver si eres capaz de pegarme ahora se quita 15 con el de detrás otros 15 con el de detrás vamos ¿de dónde has sacado las runas? me la he comprado me la acabo de comprar las has comprado sí sí me la acabo de comprar tenés ganas de disfrutar de Axie y digo ah si me gasto me he gastado 3 dólares con 40 creo no 1, 2 2 dólares 2 dólares 70 me he gastado está bien por echar un ratito she's very nice venga damos con esto a todos bumba damos con esto a todos bumba e indianly 27 y zaska 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 no le creas es muy tacaño no coño me la acabo de comprar delante vuestra cabrones estaría bien que os dejaréis un par de suscripciones ahí para amortizar un poquito la pérdida sed estaría bien para amortizar juega con todo prestado pero bueno es verdad que los asis y me la han prestado eso sí pero otro es mío vale gasto eso pim pam pum zaska zaska y guardo lo uso para curarme un poquito así que nada e indianly 27 o sea una pregunta no te pones celoso si angeli se sale conmigo para que pagar sab si no prendes joputa cuando venga a bogotá don ciscone bueno a ver yo celoso no me pongo tranquilo ya decía yo me parecía raro que se gastara nada es un rata fercho 14 guión bajo sed que solo estaba yo en el estreán cuando compraste las runas tu hico seguidor fiel sí fercho yo sé que tú estabas ahí esta gente no sé estaría tocándose los cojones pero bueno yo con que solo estuvieras tú me conformo ya tengo ahí alguien que que puede defenderme sed jose me da permiso de salir con el cuca hombre que opinas el cuca el cuca un buen partido angeli ahí donde lo ve a pesar de que le gusten mucho los hortos es buena gente vamos a ver pim pam podemos pegar con eso esto lo primero voy a tirar esta porque no sé si me da tiempo son tres lo mismo si me da tiempo voy a probar si me da tiempo pegamos con esto y esto Zaska yo no soy tu seguidora fiel porque tú tienes preferidos Zaska no me va a dar ni una pluma no me va a dar ni una pluma joder ni una plumita bueno cerramos el orto vamos a cerrar el orto como no lo hemos cerrado nunca cuidadito está cerrado no como me quite cuatro cierro el orto me enchufa me queda con 319 ay dios mío de mi corazón ay dios mío de mi corazón tengo miedo pan se gasta Ronnie con 98 aguanto pan otro Ronnie dios mío me quedo con 105 de vida 105 de vida esta partida está complicada está complicadita la siguiente va a meter el no veis que mierda de cartas oh my turnes oh my turnes espérate voy a tirar esto primero a ver me quito voy a tener voy a tener cuatro energías una, dos tres, cuatro me quito estas dos venga listo vale me pongo esto aquí ahora sí vamos a meter con esto zasca 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 vamos vamos que podemos gastamos la plumita aquí vamos con esto tienes más espectadores y vas a perder plumitas no seas subnormal plumitas tira todas plumitas tira todas plumitas tira todas plumitas fiesta fiesta pluma 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 y se muere ya no puede tirar el cotton ese let's go babies let's go se queda el bicho de atrás cerramos el hortito como no lo hemos cerrado nunca está ahí me enchufa un golpetazo tengo 184 de vida tiene el cotton no tiene el cotton quién sabe abura 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 me pega se quedo con 109 109 dime que no tienes el cotton sí que tiene el cotton está cerrado el horto está cerradito y me mata 50 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 la madre que te parió bicho feo bicho estúpido tenías que matarlas de detrás macho tenías que matarlas de detrás tío cuenta que hay tomate que dice oso como estamos para ti hay tomate bueno el pollo ese hay que deletearlo pero ya el pollo ese hay que deletearle ahí la minga hasta el fondo tengo miedo tengo miedo del pollito ese tengo miedo a ver qué pasa qué pasa oso cómo estamos cuánto tiempo cuánto tiempo vale me tiran las hojitas bueno 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 podemos meterle el salto del tigre o no yo creo que sí el pollo ese hay que matarlo yo creo que el pollo ese hay que matarlo es que si le pego solo con esto pero bueno voy a meterle mejor esto primero que le quita todo y ahora pues le pego el salto del tigre a pollito y le quito un poquito más aunque no lo mate pero bueno ya va con 151 vamos a dejarle las dos plantas vivas es que el pollo este como empieza con little o little o little o cola little o little o cola era tomada por culo como pene y no queremos comer pene en este momento así que nos relajamos a ver qué pasa jose para que te des pluma tienes que cantar y moverte bueno de momento me está reventando el orto él me va ganando él o jose probablemente no sé para quien sea no no lo sé No sé quién coño es A ver, pues usamos esto Usamos esto para acá Bien Metemos un zaska, zaska, zaska Zaska, zaska, zaska Muy bien, chubi Y me quedó una Venga, vamos, aguantamos, chicos Nosotros podemos aguantar El Little O todavía no lo tiene muy subido del todo Venga, el pollo ese de mierda se tiene que morir Ya, se tiene que morir, solo tiene dos Venga, se quita 15 de vida Vamos, se quita otros 15 23, 23, 23, 23, 23, 23 Me vuelvo loca, 23, 23, 23, 23 La madre que lo parió, puto pollo estúpido Déjame en paz, déjame en paz Ok, me toca eso Venga, vamos, que podemos, podemos Venga, vamos, vamos Primero esto, vamos por ahí Ya podemos tirar el Cotton Vamos a tirar zaska, zaska, zaska Con este Muy bien, ok, y ahora tienes que pegarle al de detrás Por favor Al de detrás Por favor, ok Vamos Plumitas, plumitas Al de en medio Una más del medio también Bien, fiesta, fiesta Pluma, pluma Vamos, vamos bien, vamos bien Perfecto, perfecto Muy bien Muy bien Me gasto... nada Paso Me dejo ahí las plumitas Me dejo las plumitas Para reventarte Ahora Venga, que podemos Esto es nuestro, chicos Esto es nuestro Me enchufa, se queda dormido Me quedo con 52 de vidita Zaska, zaska Me muero Le queda una energía Pum, 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 pum Se queda con 154 Este coto no voy a llegar a tirarlo Pero bueno, no pasa nada Don't worry, be happy, my friend Tiramos esto por aquí atrás Pam Le pegamos un bocado al de delante No, tengo que pegarle la espada terminadora Uf, es muy arregado Venga, es... no Es que en verdad Bocado mejor, tío Le voy a quitar más o menos lo mismo Venga, el bocado aquí Bien, le he quitado lo mismo básicamente Y ahora sí Espérate, pluma Plumita Vamos con plumitas Plumitas, plumitas Plumitas, dale, pluma Pluma, pluma, pluma Dale, pluma, pluma, va Ahora sí Vamos con todo Fiesta, fiesta Pluma, pluma Pluma, pluma Pluma, pluma, pluma Ahora sí, tenemos plumitas Plumita 1 Pam Plumita 2 Plumita 3 Pam Plumita 4 Ese también quiere Plumita para ti Plumita para ti Plumitas para todos Plumitas para todos Dos ¿Quién quiere más? El pollo del fondo Triple kill, 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 kill Con las plumitas ¡Vamos, josele! ¡Oh, my turnes! ¡Qué folladita! ¡Qué folladita! ¡Oh, oh, oh! Dios ¡Qué cachondo me pongo ¡Qué cachondo me pongo en estas cosas! Por Dios Plumita para todos Triple kill, kill, kill Cuidado Saca un click del triple kill Por favor, Angeli Eres, josele Eres el puto dios Eres, josele Claro que sí, Fercho Cántamela de nuevo Que es que no me cae claro Eres, josele Eres el puto dios Eres, josele Soy, josele Todos juntos ¿Por qué? Porque eres josele Eres el puto dios Eres, josele Cuadra kill Puto, Fercho Cómo sabe cómo animarnos, eh Cómo sabe cómo animarlos Dios Adiós Se me sale Se me sale Dicen No juego contra el gran josele Es que ha escuchado a Fercho Cantáis a huerto loco Fercho Te han escuchado cantáis Se ha cagao por las patas abajo Oh, my turnes Cómo se ha cagao Huele a caquita Huele a caquita Oh, my turnes Fercho, canta un poquillo más Eres, josele Eres el puto dios Eres, josele Ya lo sabes Nananinana 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 Nananana ¿Por qué? Porque eres, josele Eres el puto dios Eres, josele Todos juntos Nananinana 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 Nananana Cuadra kill El tío que ha escuchado La historia del rumor Del triple kill Que hemos hecho antes Y se ha cagao por las patas abajo Se ha cagao por las patas abajo Ha dicho No Yo contra ese hijo de perra No juego Que lo llaman Lo llaman El loco del oeste Bueno, metemos esto por aquí Boom Y esta va a quitar un poquito menos Pero también la metemos Bueno, vamos a poner esto aquí Y esto por aquí Bueno, ha sido 30 de año No está mal ¿Cuánta gente de Marruecos hay en Málaga, jose? ¿No has estado con alguna árabe? ¿No has hecho el canto del árabe? No, no ha tenido el placer de hacer el canto del árabe, ¿no? A ver, ok Eso por ahí Pues cogemos esto por aquí Cogemos esto por aquí A ver si me da el tiempo de hacer el doble Vamos a poner esto Para ganar plumitas para todos ¡Plumitas para todos! ¡Wiii! Y ahora Golpetiño ¡Zasca! ¡Pum! ¡Zasca! ¡Pum! ¡Zasca! ¡Pum! No está mal No está mal Poquita a poco Poquita a poco Vamos Poquita a poco la voy camelando Poquita a poco le voy demotando, mi amor El de atrás tiene triple en Ucregue Cuidado Es una Es un mecha con la runa de defensa La madre que lo parió José, ¿has estado con Velezolana? Y eso Eso sirve Eso sirve No, tampoco he estado con ninguna Velezolana ¡Oh, shit! Me ha roto el orto Me he descuidado, chicos Y me han roto el orto La madre que me parió Bueno, a ver A ver, a ver, a ver No sé cuál matarle Tendré que matarle el de delante primero Para llegar del de atrás ¡Pum! En verdad no Tendré que matarle el de atrás primero Pues venga Como hay que matarle el de detrás primero Vamos a hacer así María que vi para adentro Le hacemos un María que vi para adentro ¡Pum! Le metemos con esto ¡Pum! Ahora sí ¡Zasca, zasca, zasca! ¡Zasca, zasca, zasca! ¡Pum, pum, pum, pum! Y, espérate Fotosíntesis ¡Pum, pum, 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 pum Aguanta, aguanta Ok, a ver cómo lo hacemos Metemos esto primero, fasca Eso por ahí, muy bien Se nos muere el de detrás Me quito el debuffo ese que me ha puesto Con ese y espérate que voy con todo Fiesta, fiesta Pluma, pluma Pluma, pluma Pluma, pluma, pluma Y folladita para dicho ese ¡Se nos sale! ¡No hay culito que se nos resista! ¡Oh, my durnes! ¡No hay culito que se nos resista Con el pedazo de equipo que no has dejado, Luis! ¡Oh, my God! ¡Qué bien me lo estoy pasando, joder! ¡Qué bien me lo estoy pasando! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Eres José L! No, Fercho, sí, sí, ya sabemos que soy José L Ya está, ya está Hombre, tampoco vamos a hacer eso Cada vez que rompamos un orto Porque si no nos volvemos locos, Fercho Gracias por los ánimos, yo te los doy de corazón, ¿eh? Pero... Cuidado, ¿eh? Cuidadito Cuidadito, vale Hay que matarle al de atrás Ok, pues... Sería golpetiño Solo 26, no pasa nada Nos guardamos esta Y pasamos tú Te amamos, Luis ¿Qué sería de este stream si los Axis de él? ¡Joder, macho! ¡Joder! A ver, mis Axis de mierda testeando los Axis Troll También estaba chulo Nos vamos a decir que no Es verdad que ahora estamos rompiendo orto Porque tenemos así un poquito mejores Y tenemos las runas medianamente buenas Así que todo hay que decirlo Todo hay que decirlo Vale, me pongo esto por aquí Muy bien Hacemos un Zasca para todos Ganamos plumitas Muy bien Y no sé si... Pegar un Zasca, Zasca, Zasca Así acelero el mazo un poquito Quitándome eso O meter un Zasca, Zasca No, voy a pegarle un bocado al de atrás Y así le voy quitando vidita ¡Bum! Un bocadito Ahí Bocadito del bueno Al de detrás Y paso tú Venga, vamos bien, chicos Vamos bien A ver si aguanto ¿Qué tal te va hoy? Pues, Argenis Hoy estamos rompiendo orto De una forma estropitosa Muy buenas, Joseles Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy estamos disfrutando Hoy estamos ganando todas las partidas Básicamente Todos los culitos que se nos pone por delante Todos los culitos acaban rotos No hay culito que se nos resista ¿Vale? Ha tirado Mira, mira, qué bonito Ha tirado esto con el de delante Mirad, qué bonito Así que vamos a usar esto aquí detrás Le metemos un cabezazo Con este O no O hacemos un Zasca, 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 Zus Zasca, 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 Zus No Vamos a meterle primero con esto Esto aquí Muy bien Y ahora sí Vamos a darle con el de delante Zasca ¡Pum! Zasca ¡Pum! Zasca ¡Pum! Ahí Vidita, vidita, vidita ¿Vale? Seguramente aguante nuestro bicho un turno más Un turnito más Y podemos curarlo con el primer Cotton Así que es muy probable que podamos usar el doble Cotton en esta partida Así que sería un GG Si conseguimos eso es un GG ¡Va! Bien Encima divide el daño ¡Very nice! ¡Very nice! Bien, 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 bien ¡Oy! Ha tirado el Cotton ¡No! Aguanta Cierra el Horto Cierra el Horto Cierra el Horto, chiquitín Que no te engañes ¡Bum! Bien Aguanto, 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 aguanto Bien, 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 bien Estamos bien ¡Hostia! Sakura entero el cabrón ¡Oh, my goodness! Bueno Sin más dilación vamos con esto ¡Pum! Enchufamos fuerte ¡Pum! 50 y 60 el de delante El de delante dice que me quiere dar plumitas ¿Vale? Y antes de que me dé plumitas Vamos a tirar esto aquí delante también Toma esto por aquí Muy bien Y vamos Dame plumitas Unas plumitas ¿Ok? Otras dos plumitas Quiero más Dame más Muy bien Gracias, chiquitín Y ahora vamos a hacer un zasca, zasca, zasca Zasca, zasca, zasca Pam, 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 pam Muy bien Y vamos con una plumita más así Suavecita Bien Ya hasta que nos emocionamos Ya hasta que nos emocionamos Ok De momento vamos muy bien Vamos very nice Ahora nos va a matar el bicho de delante Y nos vamos a quedar con el de detrás Y el de en medio Bien Aguanta como un campeón Se tiene que gastar las tres energías ahí Dime que sí Aguanto Es un tankoso Mi mecha es un tankoso ¿Eh? Vale Aguanto Aguanto Siempre que José le prende me llego A verlo A ver, mira Atentos al dato Atentos al dato Que esto Guruguro Esto Guruguro Vamos a meter Estas que tampoco va a quitar mucho ¿No? A ver cuánto quita Creo que quita 50 ahora Con ese Sí, 50, 51 Perfecto Vale, tengo eso No pasa nada Vamos a meter un zasca, zasca, zasca O metemos al El zuscu, zascu Nada, zasca, zasca, zasca No Mira, vamos a probar A ver si gano una energía más Papá No, le ha dado al mismo Qué cabrón Qué cabroncete Bueno, pues ya está Pues zasca, zasca, zasca Perfecto Y puedo tirar esto aquí Y tiramos esto aquí Pum Y bueno Le metemos así Una plumita más Y suavecita Para que la sienta en el orto Y ya está Suavecito Ahora me tiene que matar a este Con una carta Ya el chubi se la ha gastado Así que tiene que ser una carta Normal y corriente Bien Y me pega dos cartitas aquí Y en el siguiente turno Jaque, jaque, jaque mate Jaque, jaque, jaque mate Facilito Facilito, chiquití Venga Adiós El coto la ha tirado Sí, la ha tirado La ha tirado antes José, no tengas miedo La ha tirado, ¿no? Sí, la ha tirado La ha tirado Vamos A ver Mirad qué cosa más bonita Zasca Lo reviento con esto Bum Le quito tanto Vale Le pongo aquí esto por aquí Y ahora sí Mirad qué bonito Mirad qué bonito Toma plumita Pum Toma plumita Pum Toma plumita Y todos juntos 3, 2, 1 Ya Fiesta, fiesta Pluma, pluma Pluma, pluma Pluma, pluma ¿Qué quiere más pluma? Si pide plumita Dale plumita La, la, la Dale plumita Dame ese orto Sí, sí, sí Sa, sa, sa Qué facilito, joder Qué guay está el equipo este La madre que me parió Vamos a ganarla todas Vamos a pasar el tigre Del tirón Vamos a pasar el tigre del tirón Estábamos en el puesto 9081 Oh, triple topaz Tengo miedo Triple topaz Triple topaz Oh my turnes Oh my turnes Oh my turnes Tengo miedo Manuel Toma Golpetiño A todos Y fotosíntesis Atrás Me guardo Esta Tengo miedo Tengo que reconocer Que estoy un poco Asustado Si el topaz Te quita 200 de vida Mi orto Está peligrando Está peligrando Ok Empieza con la hojita Pipapum A ver Cómo lo hacemos Sería Primero esta Pam Y Zaskazusku 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 Vale Como tengo muchas de estas todavía Vamos a acelerar más un poquito Me quito estas dos Y listo Ya tengo ahí el mismo Para ver Ahí acelerando un poquito Vale Tira los nemo Esto quiere decir Que los topaz Está ahí ya A la huerta de la esquina 81 de topaz Bueno No ha sido mucho En este caso Pero bueno Cuidadito Cuidadito Vale 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 A ver Que pasa Podemos meter Chubi O un Zaskazusku Vale Vamos a coger Esta de aquí Vamos a usar Esto A ver si nos da tiempo Yo creo que no Pero bueno Por si nos moca Me metemos un Zaskazazazazka Ok Y un Chubi De regalo Toma Chubi Para todos Chubi Para todos Por una energía No vamos a poder Tirar el Kotaro El Kotaro El El Kotonai Pero bueno No pasa nada Ahora están con Chubi Bien Se quita 15 Very nice A ver Que pasa Vale Se quita 15 Very nice Estupendo Ya lleva 30 de vida Quitado Topaz de 85 Se vuelve a quitar Dos 15 Vamos Aguanto como un campeón Aguanto como un campeón Tengo que aguantar Dos energías más Venga chiquitín Aguanta esas dos energías Tú puedes No puedes Te Penetrar el daño Aguanta Aguanta como un campeón Dime que sí Y me mata con un shuriken Perfecto Se ha gastado toda la energía ahí Mi rolo favorito ha llegado Buenas Warcho ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Brother Cuidado eh Cuidado que aquí está la partida Atento al dato Sería un Zaskazusku Zaskazusku Muy bien A ese ya le quitamos Eso por ahí De detrás Huele peste Y como huele peste Vamos a romperle Ese Bueno no Podemos pegarle esto Zaska 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 Y meterle el otro ¿O no? Nada Vamos a matar hijo puta atrás Venga Vamos a matar A este no puedo Así que venga Al de detrás María que voy para adentro Pum Metemos un María que voy para adentro Ahora sí Fotosíntesis Aquí delante mismo Me curo en tu puta cara Y vamos Fiesta fiesta Pluma 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 Ok Let's go A ver si este tiene defensa No tiene defensa Por la vamos ahí Con la plumita Plumita aquí Plumita allá Plumita 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 Venga Vamos muy bien chicos Vamos muy bien Let's go Siguiente turno Me reviento esos dos culitos Que están muy apetecibles Ok Tira la carta esa Sí 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 Tiene seis Se coge otra vez Nimo Pim pam pum Topaz de 118 La madre que me parió Max cocido el horto De una forma estropitosa Me deja con 229 Y se pone Defensa Doble secreto Ahora sí chicos Mirad qué cosa más bonita Mirad qué oquesita más bonita Pegamos esto por aquí Pum Ok Se queda punto de caramelo Y todos juntos Fiesta fiesta Pluma 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 Más plumita Quiere plumita Dale plumita Si te pide plumita Dale plumita Otra 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 Sueldecito ¿Quién más quiere pluma? Yo por favor Haz del fondo Plumita para el fondo Ay no me he podido curar Tenía la de esta bloqueada Enloquecido Ese topaz no es meta Jejeje A ver Tiger Mi equipo tampoco es meta Tócate los cojones Manuel Si yo tuviera aquí Pometa Todos los hortos También me lo pedo No te lo jode Venga Comecito Y pum Pam pum Y perdé Zasca 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 Pum Pam 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 Venga Pasamos a Tigre 2 Fácilito Cómo ganar todas las partidas consecutivas Con las plumitas Adiós Ese equipo Aoe Cuidado Cuidado con el equipo ese Que nos quiere romper el hort Cuidado Toma Vino yo Primero Eres José Vale Tenemos que matarle a ese Vale Pues tiramos esto Zasca 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 Muy bien Cogemos esta de aquí Y nos paramos esta Venga Vamos 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 Pam Pam Se nos va acabando la energía Se nos va acabando Ah Lo que digo es que ese Copa es una copia del meta Oh Cuidado Me imagino que sabes cuál es el Topaz meta Pues no, no lo sé La verdad Soy un ignorante ahora mismo Con el tema de lo de El meta no meta Vale Pegamos esto Pum Un poquito más Esto por aquí Vamos Dame esta cartita aquí Muy bien Gracias Zasca 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 Y listo Ahí Plumitas Plumitas para todos Plumitas para todos Se extrañaba a José Le y María ¿Dónde anda? Pues María está en la cocina Me está haciendo una tarta Una tartita Súper rica Bueno, súper rica no sé La primera vez que la va a hacer Así que no sé Cómo va a salir Yo creo que va a salir rica A ver Me quito eso de aquí Con este Ahí Y ahora sí Espérate No me gusta mucho eso Que me queda aquí Ok Ya he visto lo que me queda Vale Por lo que vamos a hacer lo siguiente Vamos a rebobinar un poco Nos quitamos Sería Una Dos Tres Nos quitamos Esta y esta Sí Atentos al dato María que voy para adentro Le hacemos un María que voy para adentro Pum Zasca Le metemos con esto Pum Otro zasca Y Papapapam Papapapam Se queda con 59 de vida Eso la ha dolido La has cocido Y le ha picado Pero le ha gustado Hazme caso Hazme caso Pum Me vuelve a pegar de delante Pum Cotarito Y le queda una energía A ver que hace Tiene un doble Doble cotton Así que seguramente Tira un cotton ahora José de El mic es un bug Sí Mi mic es un bug Este es un bug ¿Qué dices? Para ponerme la runa esta ¿No? Es lo que te refieres Tigger Es la que me dijeron Que me pusiera Bueno Vamos con esto Pum Le quitamos un poquito A todos Bien Ahora hacemos un Zasca 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 Vamos Zasca 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 Pum Pum Se muere de detrás Mierda No quería matarlo Lo siento chiquitín No era mi intención Bueno Pues ya que se lo hemos matado Fotosíntesis aquí delante Pum Y Pum 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 Dale duro Pum 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 Dale duro No Porque en la era épica El AOE coge más poder Según las runas Ok En la era épica Ya me explicas Que runas tengo que tener Estaría bueno saberlo Vale Ok 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 Pero que ven mis ojos Que ven mis ojos Atentos Lato Podría usar esta Pero no la voy a usar Porque no quiero que se muera El hijoputa este Atentos Mira vamos por parte Como dijo Jack El destripador Vamos a hacer un María que voy para adentro Pan Le metemos con el María que voy para adentro Ahora si Le metemos con esto Pum Pan Pum 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 Dame ese orto Y ganamos Plumita Zaska 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 A tu puta casa Venga vamos Que podemos Nosotros podemos Ya solo le queda Laxi Feo ese Debes de tener Un Ave Sí También lo tengo Tiger Tengo también Otro Ave Tengo un down y un ave Tengo los dos Lo que pasa es que no lo estoy usando Porque ahora mismo me he puesto estas runas Que creo que es mejor en esta época Es mucho mejor la que tengo ahora Ok, simplemente me tiene que tocar la cabecita Ahí tenemos la cabecita Nos quitamos eso de ahí Ahora sí, le metemos un zasca Hago con esto Fotosíntesis, zasca Pum, pam, pum, pum, pum Pum, pam, pum, pum, pum Y todos juntos Fiesta, fiesta Pluma, pluma Pluma, pluma Pluma, pluma, pluma Facilito, siguiente culito No hay culito que se resista No, no, no Ahí lámelo Ahí tómalo, ahí gózalo, disfrútalo Ahí dame más Facilito Facilito Pluma, pluma, pluma Pluma, pluma que Let's go Bueno, equipo topaz Cuidado, eh Cuidado equipo topaz Fercho Contra el equipo topaz Necesito tu Necesito tu Tu apoyo, eh Por favor Todos juntos Tenemos que cantar Porque si no No vamos a poder Contra este equipo topaz Así que Tres Dos Tres Dos Uno Eres Joselé Eres el puto dios Eres Joselé Soy Joselé Na 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 ¿Por qué? Porque eres Joselé Eres el puto dios Eres Joselé Na 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 Cuadraquil Yeah baby Como sabe animarme Fercho, eh Si es que es el mejor Es el mejor Madre mía Fercho Pim pam Purrum pum pum Pero Pim pam Purrum pum pum Pero Vamos con todo Bocaíto lo deja Venga Con ese ánimo Ay No me he guardado No me he guardado el No me he guardado el salto Madre mía Tío Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Es que me he emocionado Es que cada vez que Fercho me canta Me emociono, eh Tenía que haberme guardado el salto Para matar al hijo de perra este Pero no he podido, tío O sea No lo he hecho porque soy subnormal Primer fallo de la partida Primer fallito de la partida ¿Me perdonáis? Sí, José Te perdonamos Pero que no vuelva a pasar Por favor Venga, vale Vale, vale Vamos a ganar a ese lobo blanco Ok Pim pam pum A ver si le llego a meter un Si le llego a meter un chubi en este turno Madre mía Ya tiene las siete Me va a meter un topaz Que me va a picar el orto Pero bueno De una forma Estropitosa Ahora me llega el chubi Qué pena, eh Qué pena que haya llegado el chubi ahora Bueno No pasa nada Como tenemos eso así Metemos el chubi Y listo Sin problema Rómpele el orto Tu fron es una maravilla de Axie En la era mítica Por una runa Ah, sí Oh, very nice Es decir Que tu fron se hace Intocable En la era mística En Slap Stad Oh Bueno, a ver Qué bueno saberlo Qué bueno saberlo Que en las siguientes eras Mi equipo va a mejorar Está bien Si ahora mismo Llevo ganada Todas las partidas básicamente No sé La era esta que me estás diciendo tú Me estás poniendo bastante cachondo Tengo que reconocer Son cuatro Son tres Pim pam pum Vale, perfecto Pues sería Zasca, zasca, zuscu Cuatro O sea, cinco Seis, siete Y puede tirar una más No, para tirar Bueno, da igual Vamos a tirar esta Pa, pa, pam Ok Ahora sí Tiramos esta Pa, pa, pam Ok Ahora tiramos esto Hacemos esto Nos quitamos esta Y esta Follow the leader Leader, leader, leader Follow the leader Sígueme Tiramos esta Sígueme, sígueme Y fotosíntesis aquí Y zasca, zuscu Ahí, hay que aguantar Hay que aguantar Hay que aguantar como unos campeones Chicos Vamos, vamos Bien, vamos Bien, vamos Bien Gracias por el follow Sergio Tejos Yeah Oh baby Oh baby Carga plumas José Sí, siempre hay que Cagarse las plumas En el ogosto No pueden faltar Pero hay que comprar AOE Pero hay equipos Más meta Jeje Pero el AOE Se viene A ver Tiger Tengan en cuenta Que es Mi equipo Era un troll Me han dejado este equipo Que era De las sesiones pasadas No puedo No puedo rechazarlo O sea Estoy muy agradecido Es mucho mejor Que el equipo Que yo tenía Entonces Cuidado A ver Si viene alguien Y me dice Todo a José El equipo meta Juegalo y disfruta Hombre Pues yo Lo juego Con mucho gusto A ver Cuidado Cuidado Que voy a perder La energía Cuidado Que voy a perder La energía Bueno Pues sería Esto por aquí Me voy a gastar El coto Para poder Quitarme el dormir Le voy a meter Un Es que Le mato ya Desde detrás No Le voy a pegar De delante Le dejo ya eso Para la siguiente Y intento Matarle el de detrás Que se acaba muriendo Con 90 de vida Vamos bien Vamos bien Venga chicos Que podemos Vamos a reventarnos Ese equipo autopad Nosotros podemos Nosotros podemos José pero si tiene Cuatro energías Te va a romper el orto Ya Es una posibilidad Es una gran posibilidad Me pega un bocadito En la oreja Decimos Ahí Ok Se pone una defensita Defensita Que más Hoy otro secretito Uy Ha estado de secretos Doble secreto Cuidado Doble secretito Bueno Metemos un Zasca Zasca Zuscu Zasca Zasca Zuscu Ok Y Vamos Hasta atrás Dale plumita Dame plumita Si 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 Susa Dame plumita Esta ya es mía Vamos coño Vamos coño Todos juntos Que podemos Let's go Let's go Cuanta mierda Me habré metido Cuanta mierda Me habré metido Cuantito loco Mira todo lo que me he metido Estoy enfermito Estoy enfermito Oh my god Como 175 Con una carta de uno Venga Cómeme las cojones Hombre Cómeme las cojones Chicos Hay que rezar Si nos toca Si nos toca Esta carta Y esta carta Hemos ganado Estas dos cartas solo Solo necesito esas dos cartas Por favor Vamos a rezar Aljamala Jamalaja Jamalaja Dame la cartita De la boca En la frente Oh my goodness Oh my goodness Mirad que cosa más bonita Chiquitines Mirad que cosa más bonita Oh my Yayun 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 Papapapapam Ahora si Pum 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 No Todos los golpes atrás La madre que te parió Dale pluma Si te pide pluma Dale pluma Todos juntos Si te pide pluma Dale pluma Todos juntos Madre mía Menos más que Felcio No ha cantado La de que somos Joseles La madre que nos parió Me va a dar una embolia Joseles Cállate un ratito Por Dios Si es que hemos ganado Toda la partida Otro equipo topal Vamos Venga Fiesta de equipo topal Oh chiquillo Puto loco Buenas buenas Eris Llegas en un buen momento Hemos ganado todas las partidas Con el equipo Cuidado Hemos mejorado ahí Como unos locos Y estoy Estoy que Que me salgo Necesito Necesito Un refresquito María Papapapapap Joseles llamando a María Joseles llamando a María Por favor cariño Tráeme dos hielos Y La bebida de antes Si no mucho pedir Bueno vamos con esto Ok Pim pam El de delante Pues vamos a meterle con esto aquí Pumba Perfecto Treinta y tanto a todos Cogemos esto Lo ponemos aquí Pim Lamos para acá Cogemos esta Le pegamos al de detrás Pum Y nos guardamos Esta aquí Listo María tiene string En mute mínimo Bueno ahora lo comprobaremos Vamos a hacerle la prueba A ver si nos está escuchando Ok Topaz de 117 En el turno 3 Tío Topaz de 117 En el turno 3 Oh my turn Vamos a ver Vamos a ver como lo hacemos Pim pam pum Tiramos eso atrás Ahora Hacemos un zoom zoom No Un zan mejor Un zan Zan Pum 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 Antes el Erwin pegaba más Pero en la season 3 Dieron Oh Que pena que lo nerfearan Ahora que lo tengo yo Oh Bueno Que me ha pegado ahora Me ha pegado todo más Le quedan dos energías Con dos energías No me puede matar Pero bueno Está la cosa complicada Ok Creo que otro 151 de una carta Tío La madre que me parió La madre que me parió Oh my turn Oh my turn Bueno Nos vamos a meter un zaz 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 A ver Sería 4 5 6 7 Perfecto Pues vamos a hacer zaz 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 Con este Zaz 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 Pa 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 pan Perfecto Ahora hacemos No Tenemos que tirar esta ahora Mierda Tiene que tirar zaz 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 Con el otro Mierda No pasa nada Vale Tiramos esto Puma 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 No gano pluma Pero no pasa nada Está bien Está bien Nos provocamos Tiramos aquí Fotosíntesis Y zaz 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 Lo he hecho mal Tenía que tirar zaz 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 primero Pero bueno Da igual Las cosas como son No pasa nada Venga Vamos chicos Que podemos Vamos que podemos Vamos que podemos Revivir Cuidado Tu papi Ok Culito Pim pam pum Topaz No se ha visto Ni cuánto No se ha visto ni cuánto Me ha quitado Simplemente me ha deleteado 152 Oh my goodness Oh my goodness ¿A qué tú llamas fotosíntesis? Hombre fotosíntesis A la cura A ver Cuidadito A ver cómo lo hacemos Sería Zaz zaz Con esto Boom Vale 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 Bam Ok Podemos hacer un María que vi para dentro María que vi para dentro Y lo dejamos con Uy con el box Con esto casi me lo cargo Casi pero no Vamos a dejarlo con Esto de aquí Si Pam 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 Y listo Y como no voy a llegar A curarme con esto Pues tiro esto Y me curo un poquito Simplemente por curarme Da igual gastarme la energía Me lo iba a matar ya Así que Simplemente me lo curo Para que intente aguantar Un turno más Y nada Rezamos Pon Venga 200 200 de vida con un topaz La madre que me parió 200 de vida Con una carta de coste 1 Que puta Que puta enfermiza Eso Venga vamos La cabeza Mira chicos Mira que bonito Mira que bonito Plumitas Vamos Todos juntos Todos juntos Fiesta No perdemos ni una, ni con topaz, ni con polla, ni con nada. ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué cojón me pongo! ¡Qué cojón me pongo! ¡Ay, Dios mío, que me das algo! ¡Ay, Dios mío, que me das! Que vamos a pasar de tigre del tirón. Hemos entrado tigre y vamos a salir de tigre ganándolas todas consecutivamente. ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Con esta locura mi serie me pone dura! Ahora termina top 1 de tranquileo. ¡No, hombre, coño! Top 1 con este equipo es improbable. Es improbable. Pero aunque sería gracioso. Sería bastante gracioso. A ver, de dos, nada, pues tiramos un zaska, 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 zaska y un zaskazusco. Zaskazusco. ¡Papum! Vamos bien, vamos bien. Vamos un very nice, chicos. Very nice. Tranquilito. Esta canción se la dedico. Sería... Poquita a poco la voy camelando. Poquita a poco le voy rompiendo ese ano. Tranquilito, tranquilito. Vamos respirando. Vamos respirando. Ok. ¡Oh! Él quiere... A ver, si te pide un María que voy para adentro, hay que hacerle un María que voy para adentro. Todos juntos, María que voy para adentro. ¡Pam! Le damos al bicho de atrás, le enchufamos con esto, le dejamos vulnerable. Zaska, zaska... No, espera. Bocaíto a la oreja. ¡Pum! Bocaíto a la oreja. ¡Pum! Espérate, espérate, espérate. Fotosíntesis y al bicho delante. Zaska, zaska, zaska. ¡Zaska, zaska, zaska! ¡Y a... ¡Don... ¡Piii! ¡Uuuu! Querido amigo... ¡Ay, que me ahogo! ¡Que me ahogo! Querido amigo, ahora es cuando te sales. ¡Pichi! ¡Konichi! ¡La madre que me parió! ¡La madre que me parió! ¡Oh my goodness! ¡Qué deleteo! ¡Qué deleteo más bonito! ¡Qué deleteo más bonito! ¡Sí, sí, mátame! ¡Mátame, pero tu bicho ha caído! ¡Vamos! ¡Ha comido pene estropitosamente! ¡Oh my god! ¡Esto es nuestro ya! ¡Esto es nuestro! ¡Esto es nuestro! ¡Piii! ¡Me pongo esto atrás! ¡Le meto un bocadito a la oreja! ¡Al de detrás! ¡Un bocadito a la oreja! ¡Y venga! ¡Plumitas! ¡Al de atrás todas! ¡Al de atrás todas! ¡No al de delante, no al de atrás! ¡Hay otra más al de detrás, por favor! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Suavecito! ¡Suavemente! ¡Bésame! ¡Que quiero sentir tus labios besándome otra vez! ¡Suave! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Venga, vamos! ¡Que podemos! ¡Esto ya es nuestro! ¡Esto es nuestro! ¡Está intentándolo! ¡Pum! ¡Nos pone vulnerable! ¡Pim, pam, pum! ¿Qué chale pusiste a tus AOEs? Pues... AOE más uno de daño. ¡Eri! ¿Alguien nuevo entra Axie, Joséle? Pues... No lo sé. A ver. Atento al dato. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Ponemos vulnerable a bicho este. ¡Pum! Ya está vulnerable. Ahora sí, podríamos tirar esto, pero no me sale de los cojones porque vamos a hacer un... Zasca, zasca, zuscu. Zasca, zasca, zuscu. Muy bien. Mira qué bonito, mira qué bonito, mira qué bonito. Lo estamos dando. Plumita por aquí. Lo estamos dando, lo estamos regalando. Plumita por allá. Lo estamos dando, lo estamos regalando. Ponemos una fotosíntesis aquí, pum, y fiesta, fiesta. Pluma, pluma, ja. Pluma, pluma, ja. Qué facilito, la, la. Si te pide, dale más. Si te pide, dale más. Pluma, 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 ja. Pluma, 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 ja. No me aguanta ni uno, ja. No me aguanta ni uno, ja. Top, top, top. Top, top, top. Top, top, top. Hasta que no pierda, no corto el vídeo, YouTube. No me salen los cojones. Tigre uno. Tigre uno. Vamos con todo. Otro equipo de top up. Let's go. Let's go. Vaya, hombre, ha sacado lo mismo que yo. La madre que lo parió. Y le toca el primero. Jo. Jo. Sí, el equipo se gana solo. Cómeme los cojones, ciscones. Si soy bueno, soy bueno. ¿Qué voy a hacer? Si soy bueno, soy bueno. Contra este equipo, lo siento, pero necesito apoyo, chicos. Venga, todos en el chat, por favor. Vamos a cantar juntos, que si no, no me concentro, ¿eh? Eres José Le. Eres el puto Dios. Eres José Le. ¡Cecillo! Na, 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 na. Na, 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 na. ¿Por qué? Porque eres José Le. ¿Soy José Le? Eres el puto Dios. Eres José Le. ¡Vámonos! Na, 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 na. Na, 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 na. ¡Cuadraquil! ¡Vámonos, José Le! ¡Y eso es! ¡Que me gusta que cantéis todos conmigo, coño! ¡Vamos! Joder, Fercho. Es que sin Fercho esto no sirve a lo mismo. Fercho nos anima. Fercho nos apoya. Vosotros en el chat nos apoyáis. Ahí. Todos juntos cantando. ¡Vamos ahí! ¡Eres José Le! ¿Quién es José Le? ¡Tú eres José Le! Esto es como la serie de Walking Dead. Todos somos Negan. Aquí somos todos José Le. Let's go, baby. ¡Mírame, mire, qué bonito! ¡Chubi! ¡Chubi! ¡Chubi, chubi, chubi, chubicha! ¡Chubi, chubi, chubi, chubicha! A ver si tienes cojones de tirar los nimos. ¡Joputa! A ver si tienes cojones de tirar los nimos. ¡Te voy a repintar ese horto peludo que tienes! ¡Venga, tira los nimos! ¡Si tienes cojones! ¡No, no los tengo! ¡Pues tírame, Topaz! Me da igual. ¡Mi horto está cerrado! ¡Mi horto está cerrado! ¡No entras! ¡No entras! ¡Cuidado, hein! ¡Cuidado que vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Se lo está pensando! Dice, joder, ¿qué hago? A ver... Es que si tiro los nimos me voy a quitar 15 de daño por nimos. Pero es que ya lo he tirado antes. Entonces, es que... ¡Ay, mira! Me voy a tirar esto. 15 de daño. ¡Venga, tírate otra! ¡Que me ha gustado! ¡Otra! ¡Venga, 15 de daño! ¡Tírate otra! ¡Que nos está gustando! ¡Otra más! ¡Venga! ¡Quítate otros 15! ¡Venga, chiquitín! ¡Vamos! ¡Otros 15! ¡Venga! ¡Qué asco de topas, por Dios! ¡La madre que los parió! Bueno. Seguimos con lo nuestro, chicos. Seguimos con lo nuestro. A ver, sería 4. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Perfecto. Perfecto, perfecto. Sería... Zasca, zasca, zasca. Zasca, zasca, zasca. Muy bien. Ahora sí, metemos esta. ¡Tum, pum, 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 pum! ¡Al mismo! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Al de medio! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Gracias! ¡Pum, pum, 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 pum! Metemos un fotosíntesis. Juramos a ese un poquito. Y un zasca, zasca, zusco. ¡Zasca, zasca, zusco! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! Venga, ya están casi tocaditos los de detrás. ¿Está bien? ¿Está bien? Estamos tranquilitos. Estamos tranquilitos. Nos estamos reventando todos los equipos de topas que nos están tocando. Le estamos metiendo la minga hasta la garganta. Y se está atragantando suavecito. ¡Suavemente! Toma topa de 200. Y toma de... ¡Dios mío! ¿Cómo quita eso? ¿Cómo os pica? ¿Cómo os cuece? ¿Cómo os...? A ver qué hacemos. Primera carta. Esta, sin duda. ¡Pum! A todos. Pim, pam, pum, 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 pum. Venga, vamos, 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 pum, pum. A ver, ¿qué más? Puedo tirar esta y ya está. Vale. Atento, atento, atento. Mira qué bonito. Le pongo aquí esto para quitar un poquito más con esta. Y... Espera. Sería golpetiño. Gano pluma. Golpetiño. Gano pluma. Y todos juntos. Dos, tres, dos, tres, dos, uno, ya. ¿No sabéis la canción? ¿No sabéis la canción? No, me estáis decepcionando, chicos. Me estáis decepcionando. Me estáis decepcionando. ¿Cómo era la canción? No, fiesta, fiesta, pluma, 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 pluma. ¡Venga, vamos con todo! Pim, pam, pum, 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 pero. Me curo detrás Jaquemate 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 Me da duro Me da duro 139 Me toca, me toca, me toca, me toca Sí, 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 sí Uy, qué mierda es esta Qué mierda es esta Esa mierda no la quiero Esa mierda no la quiero, dame otra mierda Me quito Me quito esta, me quito esta Listo Bueno, la verdad que es una mierda lo que me ha tocado Pero bueno, esto por aquí Zasca, zasca, zuscu Zasca, zasca, zuscu Ay, Dios mío, que no se me muere La madre que me parió Rosita de Guadalupe ¿Dónde estaba mi cuerno? ¿Dónde estaba mi cuerno? O el bocado, mira el bocado este que se ha quedado ahí La madre que me parió que se me ha quedado el bocado Se ha quedado con 17 de vida ¡17 de vida! Que no sea el topadre ¡17 de vida! Cerramos el orto Está cerrado Ah, son cuatro energías José le con... Ah, calla Ciérralo Pon 166 de topad Bueno, amigo, amiga de YouTube He dicho que cuando perdiera cortaba el vídeo de YouTube Así que si te ha gustado este pedazo de vídeo Si te lo has tragado hasta el fondo Es que te gusta el contenido Deja tu like Comenta todas esas cosas que existen por aquí Nos vemos muy pronto ¡Chao, chao! ¡José, quítalo, corre! ¡Suscríbete! Antes de que lo quite ¡Suscríbete!